Los 35 diputados de la 61ª legislatura reciben hasta 5.250.000 pesos mensuales como salario, sin que se vea reflejado el trabajo parlamentario que va desde las faltas de las secciones y poco trabajo en comisiones que se traduce en 17 leyes reformadas y 37 decretos emitidos. El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Javier Cabrera Sandoval, reconoció que los legisladores están recibiendo 150.000 pesos mensuales entre vales de gasolina, vales de despensa, recursos en comisiones, compensaciones para sus equipos de trabajo, recursos para sus casas de gestorías, seguros médicos y de vida. Es decir, los legisladores estarían costando a la entidad arriba de 5 millones de pesos mensuales que no se ven reflejados en los trabajos parlamentarios. De esto, el representante del PAN ante el Pacto por Tabasco, Armando Padilla Herrera, afirmó que la legislatura se ha retrasado en diversas iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo y que esto repercute de manera importante en el trabajo para sacar los acuerdos entre los partidos. En lo que va de la sexagésima legislatura, se han reformado 17 leyes, 37 decretos emitidos y una nueva ley expedida que fue la de protección a los animales y 45 puntos de acuerdos, sin embargo, muchas de las propuestas de leyes se encuentran metidas en la congeladora sin que sean discutidas. Es necesario recalcar que los legisladores tienen la posibilidad de viajar a lo largo y ancho del país y al extranjero para aumentar sus conocimientos legislativos, lo que termina siendo viajes de placer a la Riviera Maya, entre otros destinos paradisíacos, teniendo mensualmente la posibilidad de gastar hasta 40 mil pesos en boletos de avión. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.